El Poder Judicial notificó este martes la acusación contra el sacerdote Manuel Salvador García por presuntos actos de violencia en contra de la ciudadana Marta Candelaria Rivas Hernández, informó la agencia de noticias EFE. El religioso párroco de la Iglesia Jesús de Nazareno de Nandaime, en Granada, fue acusado ante el juzgado Distrito Penal de Adolescentes de la ciudad granadina. Según la acusación presentada por la abogada Cristian Catiela Huete Celedón, el sacerdote no ha sido detenido, aunque fuentes de la Iglesia Católica confirmaron su arresto. La semana pasada, la supuesta víctima denunció, sin pruebas, a través de los medios oficialistas, que el sacerdote la golpeó en su pómulo derecho con un candado. Dos días antes, los medios del régimen divulgaron un video en el que el sacerdote se mostraba exaltado y con un machete en mano dentro de la Iglesia, mientras era ofendido y amenazado con ser apedreado por sujetos desconocidos. La diócesis de Granada ni la Conferencia Episcopal de Nicaragua se han pronunciado sobre este caso, mientras que el sacerdote Manuel García se convirtió en el primer religioso detenido en medio de la escalada de persecución y amenazas a la Iglesia Católica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la liberación inmediata de nueve presos políticos en Nicaragua, y mientras esto ocurra, hizo un llamado al gobierno a que tome medidas para garantizar la integridad y las vidas de los reos de conciencia. En una resolución de medidas provisionales publicada este lunes, la Corte IDH requiere al Estado nicaragüense que proceda a la liberación inmediata del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, y el vicepresidente de esa organización, Álvaro Vargas, así como los dirigentes campesinos Medardo Mayrena y Pedro Mena. La lista la completan Jaime Arellano, Miguel Mendoza, Mauricio Díaz, Max Jerez y Edgar Parrales. La Corte IDH ordenó antes la liberación de otros presos políticos, pero hasta el momento, el régimen de Ortega ha ignorado las resoluciones del organismo interamericano. Seis grupos políticos del Parlamento Europeo presentaron por separado este martes unas propuestas de resolución sobre la instrumentalización de la justicia como herramienta represiva en Nicaragua. Los europarlamentarios coincidieron en exigir la liberación de todos los presos políticos en el país y la mayoría de las bancadas demandaron a la Unión Europea imponer sanciones contra jueces del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las seis propuestas de resolución serán discutidas y unificadas en un solo texto, que será votado el próximo jueves. El miércoles habrá un debate sobre la situación de Nicaragua en el plenario de la Eurocámara. Un grupo de familiares de 70 presos políticos apeló este martes, igual que lo hicieron en enero pasado, por un encuentro constructivo entre el régimen de Ortega, las Fuerzas Vivas del país y la Iglesia Católica. El grupo reiteró su demanda de libertad para los más de 180 presos políticos que hay en diferentes cárceles de Nicaragua. El pasado 25 de enero, los parientes de los reos de conciencia solicitaron un proceso de unificación ciudadana. Sin embargo, el régimen de Ortega y Murillo han respondido con nuevas detenciones contra opositores, activistas y religiosos nicaragüenses. Además, ha intensificado el asedio, hostigamiento y persecución policial contra la Iglesia Católica. Miembros de la sociedad civil nicaragüense reprimidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo serán los encargados de colocar el tema de la grave crisis de derechos humanos de Nicaragua en la IX Cumbre de las Américas, que inició este lunes 6 de junio en Los Ángeles, California. A través de la participación en foros de la sociedad civil, los liderazgos cívicos nicaragüenses en el exilio mantendrán un discurso en común de alerta sobre la profundización de la crisis y de la represión en Nicaragua. La activista de derechos humanos y presidenta del Movimiento Nicaragüenses en el Mundo, Aide Castillo, afirmó que la principal misión de la sociedad civil en esta cumbre es pedir a la comunidad internacional acciones de mayor contundencia y eficacia para lograr como prioridad la liberación de las personas presas políticas. Una delegación de la sociedad civil nicaragüense se reunió este lunes con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con quien hablaron sobre las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.